¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaa! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están sugriendo? ¡Aaaaaaa! ¡Ay, pero Flaca! ¿No te has enterado? ¡Todas morimos de amor por él! ¡Sí! ¡Por nuestro papi, el churro, el bello! ¡Por él! ¡Sí! ¡Aaaaaaa! ¡Sí! ¡Él es nuestro sueño! ¡Él nos tiene dominadas a todos! ¡Aaa! Con una mirada y con una caída de ojos, hace de nosotras lo que quiere. ¡Sí! Sí, él nos tiene dominadas a todos. ¡Ay, pero ¿qué tiene ahí? ¡Y ahora no va a hacer nada menos que el frito barricheo! ¡Listo! ¡Eso es rico! ¡Qué bonito! Tranquilas, tranquilas. Llegó su papi. Llegó su príncipe. Se lo hacen todos. Meo Lima dice eso. Este es el hombre que embaraza con mi vida. Así que cuídense. Utilicen todos los métodos porque hoy día ha venido el agua. ¡Qué lindo! ¿Qué tal sale con las choclonas? ¿Alguna vez imaginó esto? Flaquita, esa respuesta salta a la vista. Yo no tengo la culpa de haber venido al mundo tan lindo, tan atractivo, tan churrazo. Mira cuando deciste que ya está saliendo esta semana el perfume Alfredito Hot. ¡Alfredito Hot! ¿Qué es eso? Simplemente venderán frascos de cristal de Sarovsky con gotitas de mi sudor, de mi transpiración de la campaña. Ese perfume es un elixir para las choclonas. Ahí les va como prueba unas gotitas. ¡Ay! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Siento mareos. Creo que estoy embarazada. Y yo, yo siento que me pica todo. Eso es rascarrasca, mostre miércoles. Van a ser mellizos. Siento unos latidos, una petadita aquí. Va a ser baronjitos. Dios, estoy sintiendo algo también. Estoy sintiéndonos unos antojitos. Van a ser gemelos. Y cabezones. Esos son gases viejos de ambiente. A mí, a mí, a mí. ¡Ay, cómete este chicharrón de cañete! Pero, ¿cómo creen que este Ricky Ricón se va a fijar en la hermanastra de Medusa, por favor? ¿Cómo será de fea esta que su vieja solamente la quiere, pero como amiga? Tan recontrafea que cuando vino al mundo los médicos le dijeron a su mamá. Señora, hicimos todo lo posible, pero nació. ¡Gritos, gritos! Chicas, tranquilas, chicas, tranquilas, por favor. Voy a callarlas con una mirada de hipnotismo en mirada. Así, ya están las 10 en bola. Así está mucho mejor. Hoy vengo a hacerles un gran anuncio, chicas. En los próximos días saldrá a la venta las salchichas Alfredo. ¿Y qué es eso? Pasa la salida. Vienen las salchichas en cuatro dimensiones. Pequeñas, medianas, grandes, kilométricas. Y... Alfredo. Por si acaso, tienen doble nudo para que no se saque el embutido. Bueno, chicas, me voy, me voy. Pero volveré, volveré. Y no se desesperen. A mí tú, flaquita, si estás libre, si quieres probar sensaciones diferentes, sentir lo que nunca has sentido en tu vida, solo llámame. Call me, mi hotline. Cumpliré todas tus fantasías. Me puedo convertir en tu potre y ser tu rayo. Haremos miles de piruetas con patal foco. ¡Para idea! ¡Mapi! ¡No, no, no! Pero qué exageradas. Yo jamás seguiría a ese tío. Disparé un beso a su boca, casi se me vuelve loca. Y a la vez emocionada, impresionada, trastornada Se me puso para lanzarla, que esta tuve que parada Pero luego al atrasarla se me puso disparada La cogí por la cintura y me hizo mermelada Oh yeah, se dice así, ¿no? Después, después, ¿qué idea?